Que le pongan un crespón a la mezquita, a la torre y sus campanas, a la reja y a la cruz Y que visten negro el luto las mocitas por la muerte de un torero, caballero y andaluz Y de luto todos los cantes y las mujeres flamencas con negras patas de cola Y de luto los maestrantes y las moñatas los grandes de la guitarra española Capote al grano y oro, alagre como una rosa Que te abría ante el toro igual que una mariposa Capote de valentía, la tuvergüenza atorara que a su cuerpo te salía Lo mismo que una bandera, como rey que hoy tesoro Te llevo en el alma mía, capote al grano y oro